Escuchen esto, Roberto Kerkeve y... Kerkeve Lama, perdón, Kerkeve Lama, ¿no? Y Martín Giorgis son los dueños de Humorum, Humorum, me van a contar después qué es eso. Y bueno, a ver, te voy a contar, están... presentan por lindos y por insistidores. ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido a la radio, muchas gracias. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias, gracias. Martín, muy amable, muy amable por venir a la radio. Cuéntenme un poco por lindos y por insistidores, porque son profesores de la facultad, licenciados en administración, algo así, ¿no? Son consultores, son los dos licenciados en COSO y... ¿qué pasa? ¿Qué decís? Ah, que te bajes un poquito el micrófono, me dice acá. Y son consultores en gestión comercial, disertantes, instructores de equipos de venta y atención al cliente, numerosas empresas, instituciones nacionales e internacionales. Pero el tema es que utilizan el humor, ¿es así? Es así, es así. A ver, contame un poco cómo surge este proyecto. Te cuento la historia. Dale. Nosotros entrenamos equipos de venta para empresas nacionales y algunas internacionales. ¿Tú, los vendedores, el peor vendedor que existe, el más mentiroso de los vendedores, es el que vende placar o el que vende autos? El que vende autos. El que vende autos. Indudablemente. Sí, sí, sí. Ranquía número uno. No, ranquía. ¿Hay grupos de autos, ayudas de recuperación? ¿Hay granjas de rehabilitación de los autos? Nosotros lo somos, de alguna manera, digamos. Claro, ustedes son la granja de rehabilitación. La granja, le dicen. Bien, 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 bien. Bueno, empezamos trabajando con eso y nosotros en nuestros cursos solíamos abordarlo con un toque de humor, como metodología, como recurso. Y se fue convirtiendo en un show. Y se fue convirtiendo en que a Roberto le empezaron a pedir que por favor se diga unas palabras en el acto de la empresa, en la convención de ventas, vení, decíte una palabra, contate el cuento de la iguana. Y bueno. Contame el cuento de la iguana. No sé si es muy radial. Ese es el problema. No se puede contar. Sobre todo por las formas y esas cosas. Nosotros, como nos vamos adaptando al humor de las empresas en las que estamos, tratamos de hacer algo piola porque es más fácil recordar un chiste que una filmina. Sí, totalmente. Aparte le dan con esto de, acá estoy leyendo lo teórico versus lo práctico, los libros versus la experiencia, vendedor se nace o vendedor se hace. Exactamente. Y en esto que decía de las clínicas de recuperación de vendedores, ahí generalmente van los metedores de pecho. Eso que te dicen, negro, toma, llévatelo pintadito para agua y te dan dos números más chicos. Claro, claro, claro. Por lo que compraste no era, lo abrías y no era y después ya está. ¿Cómo se hace que un vendedor sea honesto? Y esto es como, mira, hablando de escucharte, es lo mismo que pasa en todos los rubros. ¿Cómo encontrar al que es honesto del que no lo es? Claro. El vendedor que es profesional y es lo que esperamos nosotros, un vendedor que te asesora y te ayuda a tomar buenas decisiones. Claro. Y en el medio te chanta, que ve una necesidad y ve que uno está dudando y en la duda te vacuna. Y cuando te vacuna ya está. Ya está, ya está. Comentamos que hay varios tipos de vendedores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vendedores artistas. Es el vendedor que le dicen, el vendedor Roberto Carlos, porque ese tiene que hacerse un millón de amigos para vender. Claro. Tenemos el vendedor Sergio Dennis. ¿Cómo? Gracias, 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 gracias. Que te agradece por todo. Y el vendedor, y el vendedor Diego Torres, ese que le va todo para el culo, pero ve todo color de espera. No vende, pero ve todo con la alegría. Y van marcando ahí. Exactamente. Y cuéntenme, a ver, ¿han pensado en llevar este show así a...? ¿Cuál es el futuro? Mira, la verdad es que nos va pasando que esto fue pasando antes que nosotros lo soñáramos. Es decir, de repente de ser profes y hacer capacitaciones piolas, nos empezaron a llamar para hacer cierres de eventos, cierres de años, y una vez nos tocó estar entre Eber Ludueña, nosotros y Martín Bossi. ¿Qué hacían esos dos ahí? Esos dos muertos. Claro, y me parece que alguien está de más. Y nos pedían, ¿y qué hacemos? ¿Qué contenido damos? No, ninguno, contaste el chiste, dice que contaste y aquel otro. Y después nos pasó otro evento de ir a cenar a la fiesta de fin de año, nosotros dijimos, bueno, por haber hecho una buena capacitación, y dije, pasa al frente y deciste algo, 45 minutos al frente. Claro. Es decir, para ir a cenar así, me quedo en casa. Claro. Y empezamos a ir preparados para hacer eso. ¿Sucedió lo que sucedió? ¿Sucedió lo que sucedió? La verdad. Porque ustedes son licenciados en la Administración de Empresa de la Universidad Nacional de Córdoba, y supongo que sus familias, no sé, novia, amigos, esposas, hijas, alumnos, los deben ver, que son un licenciado, y de repente te giro hacia el humor, a explicar las cosas con humor, ¿cómo lo tomaron? Con tanto amor nos ven, nuestras esposas, con tanto cariño, hasta piensan que somos chistosos y todo. ¿Pruedan los chistes con sus mujeres antes de ir a la clase, así o no? Sí, sí, son un público difícil, hay que comer eso. Sí, vos sabés, si haces reír a tu mujer dicen que es genial, después de siete años de matrimonio, claro, porque hay un humorito que dice, yo le hago reír a mi mujer, y entonces los otros que están en una reunión dicen, pero ¿cuánto hace que te has casado? Tres meses, ah, bueno, tres meses te festeja Coyegosa, a probar los siete años, con Emanuel nosotros probamos con nuestra pareja, no se ríen ni a palos, sacamos una sonrisa y decimos tú un hit, un éxito, un éxito, subimos al escenario, pero yo sí. Para mí es un éxito que ya me escuchen. Sí, 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 vení que probar un chiste con vos, que se frene dos minutos, si se ríe mi mujer, pero me explota. Cuando necesitamos que nos escuche nuestra esposa, le decimos lo que le decimos siempre, esto va a ser breve. Sí, esto va a ser breve, tenemos que hablar. Siempre le decimos lo mismo, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre, esto va a ser breve, esto va a ser breve, en todos los terrenos de la vida. Y esto empezó a leudar, empezó a leudar, y sucedió lo que tenía que suceder, le pusimos precio. Sí. Que es el momento en donde el hobby deja de ser hobby, ¿verdad? Claro, y ser profesional. Y contratamos a un profesor de teatro de un grupo muy reconocido aquí de Córdoba, nos asistió con clases de dirección de teatro, hicimos talleres de redacciones de monólogos de humor, hubo el carril, y lo que buscamos fue combinar esas situaciones cotidianas que pasan en las empresas, que en todas las empresas lo hay, con una dosis de humor y transformar eso en un monólogo o en un biólogo. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Bueno, porque somos dos, hay que aclarar esto. Entonces… Hay un grupo que se llama biólogos. Claro, claro, es verdad, no somos nosotros, ¿verdad? No somos biólogos. No, no, no. Son excelentes. Bueno, y en toda empresa hay esto de jefes insoportables, vendedores insoportables, en situaciones insoportables, y eso es la materia prima para construir lo que después nosotros presentamos. Claro, vos seguís. En eventos corporativos. La gente nos está escuchando, yo supongo, dice, ¿dónde lo vemos los flacos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para verlo? ¿Cómo hacemos para ver esta historia? Y nos pasa eso, Max, que… ¿Por qué no vale actuar? Porque… La verdad que… Crájense. Porque mis nenas se despiertan temprano, un domingo, entonces… ¡Venga, actúe el viernes! Pero la verdad, así como nos dio culpa, quizá no daba culpa ser profe titulares de cátedra en la universidad y decir, tu profe… Ah, sí, lo vi en la Ciudad de las Artes, porque alguna vez nos tocó estar en la Ciudad de las Artes con 250 personas, y tener en el grupo un alumno que al día siguiente le tenía que tomar un parcial. Y ven y te decía… Es poco serio. Vos me va a bocha, papi. Usted que cuenta el del iguana me va a bocha, porque no sé esto. Claro. No, ya sé. Sumale que por lindo y por insistidor, mi personaje, solo porque es laburo, el personaje tiene un vaso de agua y el mío un fernet que se prepara en vivo. Claro. Un fernet con gaseosa en vivo, ¿no? Porque mi personaje es el chante. Claro. Porque es ganador… Bueno, no estaría cercana a mí, en gusto… Solo para cobrar. Porque ese tipo… Solo para cobrar. Pero ese tipo realmente me explicó algunas cosas con un humor, y no me lo olvidé nunca más, y qué importante que es el humor y la posibilidad de relacionarte con el otro de otra manera, académicamente creo que sirve mucho. Y vos sabés que particularmente este año, que es muy parecido al del 2008, donde hay una crisis, pero una crisis más de ruido que en los hechos, porque uno ya sabe dónde está la plata, lo que lleva más trabajo es lograr que el tipo gaste esa plata. Sí, sí, sí. Y entonces muchas empresas generan presión, presionan sobre los equipos para que generen resultados, pero sin herramientas, y no hay nada peor que te hagan presionar sin herramientas, porque no es la forma. Claro. Y eso genera mucha ansiedad, y por ahí hace falta esos espacios donde vos podés capacitarte y generar un lugar distinto, donde el conocimiento y la reflexión vengan con buena onda. Chicos, muchísimas gracias por venir a la radio, por hacerlos conocer lo que hacen, y bueno, cuando se larguen en un escenario, nos llaman y vienen, y ya los vamos a invitar a un escenario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espacio a hacer un buen honor. Son Martín Giorgis y Roberto, que el que me llama, ustedes los pueden contratar para sus empresas y consigan. Están en Facebook. Exactamente. Qué intriga que tengo con el cuento de la iguana. Sí, yo también. Acá salió por contacto. Estamos en Facebook en Mente Comercial. Mente Comercial en Facebook, que ustedes los ubican, los que nos están escuchando y quieran esto. Me voy con algunos llamados de la gente, ya viene, porque estamos pasados, nos entregaron muy tarde hoy, así que vamos a darle paso a las noticias y después nada del otro mundo con... Sí, está ahí, está Cristian Maldonado, con todo el equipo listo. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Siempre tan atento, siempre tan gentil. Siempre vivimos robando unos minutitos, porque nosotros estamos siempre apretados con notas y cosas así. Eh... Nos vemos mañana a 13.30. Me ponés algunos mensajitos de la gente y ya vienen las noticias con el señor Guillermo Bagliente. Gracias a todos. Mañana a 13.20, acá, en la 580, la primera de la lista. Chao. 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 Chao.